Amigos de Rollo Continental, les habla Adrián Peña, muy buenos días. Viernes en el departamento de Canelones, arrancamos, amanecimos, o más bien nos acostamos con una noticia de la noche. De esas que uno no logra entender, ¿verdad?, desde estos lugares del mundo, este nuevo atentado allí en Francia realmente es una de esas cosas, como digo, que supera nuestra capacidad de entendimiento. No sabemos hacia dónde está yendo realmente la humanidad con estas cosas, pero bueno, hay que pararse firmes en la solidaridad, por supuesto, con estos pueblos, pero firmes en la convicción de que las personas que quieran actuar de este modo no tendrán efectos sobre nuestra forma de pensar y sobre nuestra forma de hacer. También ayer fue un día de una noticia buena para el Uruguay, que es la posibilidad de que se instale en el Uruguay una tercera planta de celulosa con una inversión que sería la más grande de la historia del Uruguay, 4.000 millones de dólares de inversión de la empresa y 1.000 millones de dólares que invertiría el Uruguay en materia de infraestructura. Creo que sería a ella de confirmarse una noticia espectacular que además generaría desarrollo en una de las zonas que es más distribuida del departamento del país, centro-oeste del Uruguay, ¿verdad? Y que va a permear, sin duda, en un montón de sectores más, como lo han hecho todas las plantas que se han instalado en Uruguay. Y en estos momentos conviene reivindicar las políticas del Partido Colorado porque la política de deforestación es una política impulsada en el primer gobierno de Jorge Valle, una ley que se vota en el año 1987 con la oposición de sectores del Frente Amplio, naturalmente, y luego la llegada de las plantas de celulosa y en particular de esta empresa, UPM, que era la antigua Botnia, tienen que ver con las gestiones del presidente Jorge Valle, algo en lo que también estuvo en contra absolutamente el Frente Amplio. Hoy llama la atención ver al presidente Vázquez anunciando lo bueno de esta inversión cuando él, siendo candidato a la presidencia, estuvo en contra, mientras el gobierno era de Jorge Valle. Pero bueno, eran los tiempos del cuanto peor mejor, cuanto peor le iba el Uruguay, mejor para las intenciones políticas y electorales del Frente Amplio. Hoy la posición es otra, hoy el Frente Amplio se alegra, hoy el Frente Amplio aplaude y esto es un oxígeno para la alicaída de la economía del Uruguay y por cierto que el Frente Amplio como partido de gobierno abraza de manera efusiva realmente estas posibilidades. Y uno no tiene menos que celebrar que los políticos del Frente Amplio hayan cambiado, hayan mejorado, hayan progresado en su nivel de entendimiento y en su capacidad para apreciar la realidad y sobre todo para encarar transformaciones en el Uruguay. Hubiese sido bueno que en aquel momento no pusieran tantos palos a la rueda porque sin duda sin aquella primer planta, sin aquel primer acuerdo con Finlandia de inversiones, que de lo que también estuvo en contra el Frente Amplio no habría primer planta y obviamente no habría segunda. Entonces reconocer el esfuerzo y el esfuerzo de aquellos gobernantes colorados que igualmente lograron hacer las cosas ante tanta y absurda oposición. Digo absurda porque hoy lo estamos viendo. Si hoy es bueno porque ayer era malo, porque lo proponíamos los colorados. Y celebrar, celebrar por el Uruguay porque estas cosas son buenas. Por cierto, no va a solucionar per se la situación de la economía del país. Por cierto, que será una inversión que va a llevar tiempo, que lleva una serie de estudios, que lleva una serie de preparaciones, pero que va a impactar de manera importante en la generación de trabajo y en el desarrollo del Producto Bruto del Uruguay. Entonces nosotros, como buenos uruguayos, como buenos uruguayos nos alegramos de que al gobierno del Frente Amplio le vaya bien, porque si le va bien al gobierno del Frente Amplio, en definitiva nos va bien a todos. Y no tenemos esa mediocridad que fue tan característica de cuando los que ahora son gobierno fueron oposición. Amigos, les mando un saludo. Los invito a escucharnos el próximo lunes aquí por Radio Continental en este espacio. Mientras tanto, en este fin de semana, seguimos haciendo vallismo. Hacemos vallismo, amigos. Nos encontramos.